En el siglo de 52 años, se enciende el fuego nuevo en la piedra de los sacrificios. ¿Quién los enciende? ¿Quién los apaga? El diodo de la realidad. Los guerreros se fusionan en las llamas, se mueven, y la chispa de la vida no hay niñez en ellos. El diodo de la realidad. 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 Lugar de la muerte, se asocia al cívico del sol, muere el atardecer y renace al amanecer. Dinámica de transformación continua, el universo es cielo, el cielo es un espíritu, como una suerte de avanzar el universo. Los sacrificios humanos no eran a su deseo de los ojos, eran la sangre dispensable, capaz de recuperar. Y gracias al cual el sol no puede seguir su uso, la forma de energía y el atardecer para abrazar el cataclismo final. Música 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 Música